Chuchua, chuchua, hua, hua Chuchua, 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 hua, hua Compañía, compañía Brasso extendido, rasso extendido Muño cerrado, puño cerrado Danos arriba, danos arriba Hombre fusido, hombre fusido Cabeza hacia atrás, cabeza hacia atrás Colas hacia atrás, cola hacia atrás ¡Piara pingüino! Chuchua, 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 hua, hua 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 Compañía, compañía Brasso extendido, rasso extendido Muño cerrado, puño cerrado Danos arriba, danos arriba Hombre fusido, hombre fusido Cabeza hacia atrás, cabeza hacia atrás Colas hacia atrás, cola hacia atrás Piedra pingüino, piedra pingüino ¡Tengo afuera! Brasso extendido, rasso extendido Compañía, vasso extendido Brasso extendido, puño cerrado Cuño cerrado, puño cerrado Danos arriba, danos arriba Hombre fusido, hombre fusido Cabeza hacia atrás, cabeza hacia atrás Colas hacia atrás, cola hacia atrás ¡Piara pingüino! Chuchua, 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 hua, hua, hua ¡Chuchua, chuchua, chuchua, hua, 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 hua!